La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Esas son nuestras canciones de hoy en día Se terminó Daddy Yankee y toda su banda Ahora la vaca Lola y Luli Pampín Ah, me muere Sí, pero bueno, vamos a reaccionar al freestyle Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo andan mi gente? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Domingo de Freestyle Domingo de Freestyle con un poquito de olor a MP ¡Vamos! Olor a MP, ¿cuál será el olor a MP? No sé, lo que sé es que es Es una persona con mucho flow Sí Porque así lo dice el título del video Como yo dije, es como un rap con cumbia 420 Yo tengo muchas ganas de verlo Sí, sí, sí Lo han pedido hace... Así tenemos más fiesta que la vaca Lola, ¿no? Es verdad, es verdad Lo han pedido hace más de un año MP Y nosotros somos los boludos que no les prestábamos atención No, mentira Dios mío Que ya sabíamos que teníamos, pero había otro contenido delante Pero bueno, nos llamó muchísimo la atención Nos llamó mucho la atención en los últimos videos Sí Y aparte que ahora va a estar en la FMS Al año pasado estuvo también Pero vamos a conocerlo un poquito más Así nosotros sabemos Che, después de esto Sé que en los comentarios nos han pedido mucho la batalla de MP vs Tata Así que si quieren que reaccionemos a MP vs Tata Sigan pidiéndolo Que capaz que en un año reaccionamos ¡No! No, mentira Que próximamente lo vamos a reaccionar Sí, por favor Pídanlo Que si tienen muchos gustos Los reaccionaremos Exactamente También, si tienen preguntas de lo que sea Vamos a estar contestando con shorts Vamos a hacer shortsitos Shortsitos Exactamente Vamos a hacer Así que todas sus preguntas Si podemos Las reaccionaremos en shorts Exactamente Responderemos Responderemos reaccionando en shorts Muy bien ¿Vamos con MP? Vamos Después de muchos meses de durísimo trabajo El flow de MP Por rap pasión Vamos Gracias rap pasión Mano al aire Mano al aire Mano al aire Mano al aire Y se lo damos en 3, 2, 1 Díselo El fucking cabrón Juvenil del dembow Suena pero pero hasta si quiero hago dembow A mí no me frena porque yo si pongo el stop Y tu cráneo está a 360 Como el de Emily Rose Porque dijo de arriba Nigga ni la mitad de su rima Tiene el MP que salió de la esquina Yo conozco guacho que nadie te tenga fe El mundo en cuatro patas Yo hoy lo tengo bajo el pie Y no me lesioné Y no me lesioné Amagué Regaté Y los goles los marqué Sí Porque yo si salí del parque Yo soy un rapero guacho De los pura sangre Por eso Manito represento el escenario La gente del hood Con lo justo y necesario Yo no me pregunto Yo sería el calvario Me quiero ganar la vida arriba de un escenario ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te respeto pero el guetoñero Eso sí está acá Se me cae el linier Nigga que quiera hacer Yo me siento como el tutu Un agüero en linier No te pase para Bele O de independiente Hater quieren Seré en el level Que tiene acá el M Ya está negué Yo si a vos te tengo fe Pero hoy está de suplente Papá Acá llegó el DT ¡Vamos, Nelly! Me gustó mucho Todas las referencias al fútbol Al fútbol Sí, anda al banco De suplente Que está el DT Papá Sí, sí Vos sos un deportista Del rap No sabes la habilidad Dice que voy a rapear rápido Y eso puede ser verdad Pero que rapee lento Te puedo dar Esa que hace Que vos no tenés De esta moral Porque vos sos deportista Y esa es la verdad Yo si estuviera vivo Quiero hacer un fijo en tu pack Pero vos cómo haces Es deporte del rap El feed que querés Es con Albandian Es verdad Papi, no te entiendo Los poderes buenos Madafaka, te los prendo Este dice que habla del estado Pero está dormido Y esta dominación de los versos Solamente yo lo tengo ¡Voy bien! Con el doble tempo Impresionante ¡Voy bien! ¡Voy bien! Fresco, vespo Todo lo que tengo Soy leyenda como Crespo Vespo Todo lo que tengo Quiero a mamá Una casa, un roll Y también cómprale un Depto Y eso es lo que quiero Seguí con el Pancho Y la Coca y la Pepsi Bra Que la vez que vos firmaste Con alguien pasó De Pepsi A comprar 7A Ese fue tu lujo Seguí rapeando Como un Big Me viste Vos perdiste Te fuiste El MP en la cara Del single Y tu cara No hace nada No me avalan Vos te fuiste Que el guacho Rapea el doble Pobre, rapea el doble Y gana el triple ¡Wow! ¿Quién sos? No te conozco ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sí No tengo los flos hermanitos Te pego distinto Hermano, yo soy de los rappers De las camadas De los pibes del quinto Y más, ¿no? De los que rapean Por Discord Pero el respect De la plaza No se paga Ni con Bitcoin ¡Bueno! ¡Saina! 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 Pero acá no está ¿Sí? ¿Hablas del pasado El nombre Si así se ganó El nombre ¡Sí! No te decimos Saina Te decimos Timmy Torres ¡Apadrinado! ¡Dale! ¡Apadrinado! ¡Sí! 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 Última ¡Sí! ¡Una Tabada y vos 40! ¡Yo ando crazy! ¡Te dije que era Messi Debutando con la 30! ¡Sí! ¡Eso! ¡No representan! ¡Toque mágico como el Milan con la 80! ¡Tiempo! 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 ¡Bien, eh! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ja! ¡No! 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 Un poquito de respeto a Tata A toda su trayectoria Y a todo lo que hace Porque es muy bueno Tata Sí, Tata es buenísimo Así que no es un pedo Tata Que quede claro Me encanta Ah, salí a defenderlo a Tata No era nada Escucharlo de MP Siento como que tiene mucho futuro en la música, ¿no? Pero tiene re linda voz Entonces lo re veo haciendo canciones Haciendo canciones Si hizo ya canciones Comentenlas Exactamente ¡Ay! ¡Ay! MKS le gané en el quinto de calor Si le gané su peor momento ¿Qué le hago? En el mejor Tomando rap Ay, papá No sabe de nada No sabe lo que es Niero El rap salió del ghetto Vos seguís la pista No sos freestyle No sos bueno Porque se van los artistas Pero vuelven los raperos ¡Ay! ¡Bueno! Si 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 Son muy buenos Pa Te digo lérico Son básicos Llegó el mágico Cambié los créditos Hermano, cambio lo inédito Meto acá los nuevos El rap del ghetto Sin aire Pero como cancerbero Me tiro desde el quinto Suena tinto No respeto en la plaza Ni con bitcoin Suena títico ¡No! No la sabes La chequeaste La fumaste Te la llevaste El ritmo bueno lo agarraste No estoy acostumbrado a competir media hora Pero así tirar frita El de esos que no se vuelan ¡Bueno! Estaba cansado, pobre bebé Si, estaba cansado Esta referencia de cancerbero Por favor Señores, no se tiró del quinto No A cancerbero lo mataron Lo digo así ¡No! Díselo Llegó el nigga Al que no le teñan fe en la movida Al tener que matar a esta guacha Muy resentida Vos sos Saga Ok, hermana ¿Qué querés que sigas? Son la saga Mejor sigo Saga Mejor siga, siga Ok, ¿Dónde fue la saga? Que dice que su ambiente es turbio ¿Qué onda? ¿No te gustó este anuncio? Está todo piola Pero tu muerte yo la anuncio Vos sos turbia Yo tengo compas Que no vuelven de mercurio Ok, ¿Quién la entiende? Es a Spars Los que hacen rap No es la guacha Que siempre gritan Que son un desastre Igual respeto para ustedes Porque te encontraste Arrancate ese papel De turra No sos Lucas Castel Que eres más guacha Que es lo que este tiene Clavando todas Pa' todos los negues Soy el que fuma Ese cogollo A pollo pollo Con la nieve Se, 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 se Es el respeto pa' la mujer Y sé que el año que viene Vamos a ser ocho y ocho Vamos a ser ocho y ocho Mocho No tienen el rap Que tengo yo Las rappers son Bracita Latín La Rose Y yo tengo bien en claro Que rapera Vos no sos Así que dale Metele un poco más Constante Un minuto y medio El ingenio Pero ejecuto A estos raperos Que los dejo diminutos Adentro del gremio Porque hay otros Que se pueden escribir Un minuto y medio En serio Hagan freestyle Pongan la chispa Subo bien fumado Mi hermano Parezco whiska Son mis tracks Lo que rompen sin botines Humbro Me deslumbro Te fumo como un bate AKA Snoop Flow Deslumbro Dame lo duro Es muy bueno eh Un par de veces Saben que soy puro Querían el presente Delincuente Traje el futuro Y no hables de los hostiles Si no vivís en un lugar oscuro Muy bueno Me hubiese gustado ver esa respuesta eh Si De la de ella Que no se como se llama ella Si si Bueno Sony Probaro Probaro Dilo como se pone en la cocina Porque yo soy un arte culinario Vos no entendés de lo que traje Con mi hip hop tan kípico No lo puedes hacer por eso Esta vaina te pico Suena épico Suena el técnico Nena yo te mando por para el rincón Yo soy un granjero Drifting Cosmic Nadie me ha descifrado Pobby tienes que acotar Para ganar nega Si no te voy a... Que bueno No te voy a... No te voy a dar Y no te voy a dar Y no te voy a dar Que bueno El pro que yo tengo te vino a mostrar que te vino a matar a tu lado Para que no tiene el estilo mucho menos este cabrón Que me quiere venir a jugar pero soy el cabrón Que vino con el estilo del barrio Mi hermano no tengo horario porque parece que vengo de Nueva York No tiene rabia y cabrón La pel que tira no da evolución Este dice que me gana mi pana Yo en la cocina cocino salmón Che Alta batalla No sé si solo fue esta parte o qué pero Me encantó Me encantó el beat, me encantó Sony, me encantó el MP Me encantó, o sea es para ponerla mil veces Y disfrutarla Porque te juro que bailamos Yo estaba re metida Que aparte sabemos, Sony canta super lindo Así que me encantó Están hablando de mi fiesta en la Argentina En Guernica Están las mejores clandestinas Te pelotudo que seas sabio Me voy repiola la joda Y te descanso todo el escabio Cuando soy la nega de antes, mano arriba el contrincante Como me va a ganar si no tienes ras de los parques Mi fiesta la hacía de chicos Rampiando en todos los cypheres Mi escuela son el nudo Ven tu fiesta elegante Ufff Go, go, go Le baila, le baila Go En 3, 2, 1 Tómate la esa mierda A mí no me baja la autoestima Guancho vos sabés que yo siempre estoy por encima No me importa porque darías tu vida Por grabar con elegante Y llegar hasta la cima Eso es verdad Diga, yo a vos te defino Con este canabí En cada free Salgo de party Me tomo otro Bacardí Y esta es la que sale de party Toma ese campari Termina con los pibes Escuchando el tema de Sara Free Me encanta Porque se festeja el solo Sí, sí, sí Se festeja el solo Y a ella le queda como recalculando todo No tiene la posibilidad de responder al toque Vamos, 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 vamos Vamos, vamos En 3, 2, 1 Díselo Cualquiera es lo que dice Este guacho está mal Se cree que rapea bien No está todo live Guacho vos sos tan fantasma Para rapear Que tendrías que salir en el beat De Free Saramay Pero te lo acabo de decir recién Igual todo violón Se nota que viene de gira Será por ese ron Que se tomó Que subió puesto Pero soy honesto Pensé que esto era una fiesta Por eso es que subí puesto Tomatela, vos no subís No vale ni un centavo Guacho, para mí Que rapeando sos renavo No pasa nada, guacho Te la clavo No me pegué la gira ayer Estoy re tranqui Ni pierdo en octavos ¿Y por qué dijiste Que te tomaste un remit Te equivocaste del lugar? Será por la gira Que te pegaste soñando Rapeando en el Luna Par Ese es el problema Que nunca vas a llegar Porque decir que Remarcas los defectos A tu rival Tomatela, guacho De respuestas Tienes ganas No me importa Estoy revolada Guacho Y me salen alas Ni siquiera pago un Uber Porque ya tengo una banda De jodas Cada 15 cuadras Oye, sí, estuvimos de gira Y se volaba por las nubes Estaba regé De buscando videos En YouTube Es la típica Que es Javi Siempre queda por las nubes Que si le das un trago De alcohol Se vuelve tu Uber Así terminamos Sí, sí, fuerte Bueno Pero me encantó MP O sea, contesta muy rápido No sé quién es la chica Pero no me gustó Como MP O sea, MP MP Claro MP estaba muy tranquilo Sabía que ganaba esa batalla Tranquilo Sí, sí, sí La Así La basurio La boludeaba todo el tiempo Sí, sí, sí Pero está bien Bueno, cuando sos talentoso Tenés esas cosas Quiero ver más de MP En 2023 O sea En la FMS Yo creo que va a andar muy bien No sabía que era del antiguo Quinto escalón Yo pensé que era algo nuevo Pero estamos mal, Mati Somos un desastre Somos un desastre Pero bueno Capaz que no destacó ¿Cómo no lo conocen a MP? No lo sé No lo sé Capaz que porque había Tanta gente en el quinto escalón Tan buena Que bueno Ahora estamos como metidos más en Estamos aprendiendo todavía En esto Hace casi dos años Que estamos reaccionando freestyle Año y medio Segunda Bueno Tanta gente que hay que reaccionar Que no nos alcanza la vida Pero bueno Nos estamos actualizando Y de tantos países Nos estamos actualizando Sí, sí, sí Estamos aprendiendo Así que Están No sé si ya empezaron las nuevas FMS Creo que no Pero Queremos batallas nuevas también No queremos solo Vamos a reaccionar a MP Tata Y lo que nos pidan Pero ya queremos actualidad Estamos más metidos en actualidad Ya conocemos bastante Así que Vamos a empezar a reaccionar A lo que pasó A lo actual también En lo presente Exactamente Bueno chicos Si les gustó Como a nosotros Por supuesto Denle like Compártanlo con todos sus amigos Suscríbanse si todavía no lo hicieron Activen la campanita Y Por supuesto Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau